¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Se ha ido hacia allí? ¡La has ido tirando como una loca! Tío, la lluvia me confunde. La has ido tirando como... Me quiero morir, me quiero morir. ¿Qué me estás contando, hermano? ¿Pero por qué soy tan inútil? ¿Me puede explicar a alguien por qué soy tan inútil? ¿Puede alguien hacerme parar? Tío, es que no ve... Yo no veía la animación. Esto se trabó, o sea, yo lo he hecho otras veces. Yo he ido por el... Y esto no iba así, de mal. Tío, he perdido la mitad de la... Es que soy subnormal. Y claro. Es lo que tiene. He perdido la mitad. Así. De gratis. Y creo que está anocheciendo. O sea, he venido aquí a ser el mongol. He venido aquí... A ser el mongol. Es que no ha venido otra cosa. He venido a ser el mongol. Como me resulta tan fácil conseguir las enderpearls... Pues yo las tiro. Las desperdicio. Mirá, es que me voy a cagar en todo lo cagable, hermano. De verdad, o sea... Esto se bugeó. A mí no me fastidia en la animación. No se veía. Y mis otros siete juegos de ender, ¿dónde se fueron? Están ya en el portal. Y no deja de llover. No vaya a ser que algo sea bueno. En mi vida. Ojalá tener un jetpack. Ya no existe eso. Voy a tener que volver a pasarme cinco horas farmeando para... En fin. No tiene sentido llorar ya. Yo juraría que estaba medio bugeado el rollo. Yo juraría que sí. Porque yo no vi que esto se viera así. Y ya está. Y yo no estoy loca. Y vamos a no pensar en ello. Pero me está costando. Porque menudo ridículo acabo de hacer yo aquí de gratis. Qué vergüenza doy. No lo supero, ¿eh? Yo tenía 14 de estas. Tenía 14. 14 tenía yo. El portal va a estar... En Pekín va a estar el portal. No te rompas. Esto lo voy a explorar en otro momento como comprenderlo. Yo creo que mis ojos de Ender se los comió un caballo. Porque si no, no lo entiendo. Deberían haber estado por la zona junto con los otros. Y luego cuando edite el vídeo a lo mejor los veo. Y veo que no los cogí y que los abandoné con muy buena subnormal. Y me vuelvo loca. Eso, eso. Mátenme. Era lo que me faltaba ahora. Que me mate un oso. Cuando yo me aburra vendré a explorar esto. Hoy no. Hoy no va a ser el día de explorar esto. Otra casa del Hobbit. ¿Dónde está la puerta? Vale, aquí. Pues muy bien. ¿Sabes qué te digo? Que me voy a llevar a la cama. Y así la aplato cuando se haga de noche. Porque no pensé en ello. O a lo mejor había un cuervo y se la llevó. Que por cierto, yo recuerdo que este monó tenía cabras. Tampoco que como ahora hay cabras en Minecraft. Pero un poco raras. Ah. Vaya. Me pueden dejar de... O se rompió o me lo han robado. A mí me han robado. Tío, cómo odio ir a buscar el portal a lente. Es que es una tabarra. Que se ha metido aquí dentro. No, 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 no. Me han robado el ojo de Ender. El Ender Eye. El como quiera llamarlo. Me han robado. O se rompió. Claro, no sé si se sigue rompiendo o esto. No sé. Ah. Entiendo. Ay, mira. Aquí está, aquí está. Ven aquí. Ven con mano. Yo que quería habitar el bosque porque esto va a ser una locura. Pues no. Voy a tener que tirarla en el bosque. Vamos a subirnos a un árbol. A ver si llego. Bueno, pues nada. Dame el hacha. Vale, ya la tengo, ya la tengo. ¿A qué va a estar en las ruinas? Porque si no, no lo entiendo. ¡Es la cuarri! Al ver lo del chac me acabo de acordar. Tengo la cuarri en el abandono. Bueno, va un poco regulero esto. ¿Y eso ahí, negro? Bueno, vamos a tirarla. Es que va a estar en el centro del portal. Lo estoy viendo venir. Cáete encima mío. Ven, yo te cojo, yo te cojo. ¿A qué va a estar en lo negro? No sé, está raro esto. Porque yo juraría. Espérate, porque los osos, recuerdo que se cabrearon al verme. ¿Y esto, tíos? Yo creo que me están advirtiendo. A ver, voy a ver si hay algo dentro. Si no, obviamente voy a pasar. Vale, no hay nada. A mí la cosa esta me trolea. ¿Qué es? ¿Que está ahí aquí? Ay, Dios mío. Ya otra que he perdido. Uf, cómo me estoy poniendo de tensa, eh. Vale, yo creo que... Voy a subirme. Y a ver si va hacia abajo. Y entonces ya me pongo a picar. Y de paso miro a ver si le veo a la otra. Está muerta. A ver. Sí, efectivamente. ¿Se ha roto? Se ha roto. Vale, yo creo que es aquí. Obviamente era donde los muertos. Buenos días. Vengo a vender una biblia. De verdad, eh. A lo mejor esto tenía una puerta y todo. Ay, no me hizo escudo. Ay, al final pues puede que los mate. Pues puede que no. Bueno, no pasa nada. Lo hemos encontrado, gente. Lo hemos encontrado. Miren qué maravilla. Hay que quedarse con lo bueno. Ah. Y me voy a hacer dos porque es que siempre los reviento muy rápido los escudos. Y siempre se me olvida coger madera para dos escudos. No pasa nada. Se destino rápido. Vale. Lo he visto aquí. Ay, Dios mío. No pasa nada. No pasa nada. Yo al final les cuento esto de que voy adelantadísima. Más que nada. Porque aquí ven la fecha y cuando lo estoy jugando. Entonces. Es un poco absurdo que yo solo oculte. Vamos a ver este. Contra, no tengo antorchas. Pero tengo palos. Qué raro que yo no me trajeron antorchas, ¿verdad? Sí tengo antorchas. Lo que pasa es que no las tengo donde las suelo tener. Vale. Vamos a explorar. Porque yo entiendo que esta es la de lente. Y lo voy a seguir entendiendo así. Literalmente ahí estaba la entrada. Bueno. La fiesta de la pala. Venga, sí. Es por la dificultad. Lo que les decía. Como lo tengo en difícil. Pues los macanas son más chungos. Y como no tengo peto. Lo mismo eso también influye, ¿verdad? Vale. Me voy a ir a casita. Y me voy a gestionar un peto. A ver si tengo arlemita. Bueno. Espérate, espérate. Es que yo también. Yo quiero ir muy rápido. Yo quiero ir muy rápido. Vale. ¿Cómo se hace el peto? Estamos por aquí. Deberíamos ir a la quarry. Para ver si tengo más arlemita también. Y a ver cómo va eso. Porque a lo mejor tengo que vaciarlo un poco. Vale. Debería estar. Aquí. Ya tengo mi super peto. No quería hacer eso. Ale. Mira qué guapa. Vamos a coger y... Yo me siento más segura. Haciendo eso. Vamos a ir a la quarry. Que tiene que estar por aquí. Pues aquí está. Bueno, 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 bueno. Ay, Dios mío. Aquí viene un zombie solo por dar... Espérate tú, que todavía soy capaz de suicidar. Vale. Sí, para la quarry... Qué pesados que son, ¿qué pesados que son, eh? Para la quarry yo creo que lo mejor va a ser un cofre de diamante. Creo que la inversión va a ser buena. Bueno, buena y necesaria, siento yo. Tío, qué pesado. Qué pesado eres. Vete, vete a darte un baño. Tiene, le estaba cayendo como agua. Lo bueno también es que por aquí luego puedo mirar y ver si hay más materiales. Pues esto está funcionando. Va de carbón, pues ahí va. Bueno, va genial porque yo ahora cojo y hago así. Yo esta zona va a ser la de mina. Entonces por aquí voy a seguirla moviendo un lado a otro. Vamos a hacer esto así y... Esto va a ir estupenda de carbón. Buah. Esto hay que vaciarla más. Qué pesado que eres, mijo, de verdad. No soporto los zombies, son unos plastas. Uf, se me complica, eh. Se me complica. Se me complica la organización. Vaya que sí me complica. Vaya que sí se me complica. Bueno, aquí debajo... Ay, mira cuántos panes. Vamos a meter el cobre. Yo qué sé. Cofre, te elijo a ti. Es que tengo que salir del apuro. Y vamos a mi muerte a seguir explorando esa zona. Yo confío en que sea ahí donde está lo del portal a lentes. Tiene todo el sentido del mundo. Entiendo que tengo que ir hacia abajo. Y no me he puesto el escudo, porque soy Lela. Ay, ¿por qué no se echa más para atrás? Amigo acosador. También te digo... También te digo que... Lo mismo. Necesito hacerme ya las botas. Ay, ya no me queda. Ya no me queda el mineral. No, y espérate. Soy una loca. Sí, tengo que volver a la quarry para vaciarla un poco más. Bueno, yo creo que con esto... Ella puede seguir trabajando. Nada, tengo que ver bien lo de los cofres. Pero mira, la quarry me está ayudando bastante. Tengo unas ganas de que actualicen el Refined Stretch. Porque, gente, es lo más maravilloso que hay en este mundo. Es que es un mod... Yo se los recomiendo si juegan otra versión de Minecraft. Porque es un mod que te aúna el inventario en uno. Yo creo que por aquí no vine. Pero bueno, me sirve. ¿Saben qué estoy temiendo? Estoy temiendo que se hayan combinado la mazmorra de Lent con alguna mazmorra de un mod. Y esto vaya a ser aún peor para explorarlo. Porque a mí no me suena que cuando vas a la mazmorra de Lent te encuentres estas casitas con sus sillones y con sus rollos. No sé, no me suena. Ay, que me estoy estresando. A lo mejor pasa lo que yo he dicho. Se ha combinado. Entonces lo que yo tengo que hacer es venir a donde me tiré. Que es donde me marcaba que estaba. Como por aquí. Y picar hacia abajo. Que al final esto da igual porque si cae mi cadáver, pues mira, llego por la vía rápida. Vale, esto ya sí me va sonando a mí. Esto ya sí tiene pinta. Esto me lo llevo. Que con la mesa de descrafteo esa... Esto es hierro. Fideliza. No sé, me apetece bajar al final. Buenos días. Parece que hay ahogados y de todo. Ay, Dios mío. Estos sitios que llevan a la nada. No lo entiendo. Pues ya yo he bajado y sé que no hay nada. Aquí sí hay cosas. Esto yo creo que esto... Esto yo creo que ha pasado lo que yo decía. Oh. Oh. Que me descalabro. Que sí, esqueleto. Que me has visto. Un premio para ti. ¿Será ese de ahí debajo? Bueno, no sé. Vamos a ir explorando un poquito. Que ya me quiero volver toda loca. Pero sí quiero por lo menos saber cuántos endermans voy a tener yo que farmearme. Para poder llegar a Lent en algún momento. No es que me... No me corre prisa llegar a Lent. Entiéndanme. Eso no me corre prisa. Pero es lo que quiero saber. Cuánto voy a tener que farmear. Porque sí que quiero ir en algún momento. Hay un par de cosas que necesito. Y sobre todo, en realidad, sí que voy a intentar ir relativamente pronto. Conmigo pronto, puede ser. A saber. Porque para los elevadores me gustaría usarlos. Que para algo me metiese modo. Jesús. Que se deja de ahogar ya este señor. Que alguien lo ayude. Oh. Librería. Pero ven lo que les digo. O la han cambiado mucho. Que puede ser porque hace tiempo que yo no voy a Lent. O sea, se ha fusionado un mod de estructuras con el mod de Lent. Otro lugar que lleva a la nada. Maravilloso. Un cofre. Que no te había visto, cofre. Cofre, ven a mí. Voy a tener que volver a por antorchas. En serio. Estoy en el sentido de iluminarlo. Bueno. No voy a tener que volver a por antorchas. Uh, hierro. Uy, la granja. Oh, la muerte. Lo mal que me dejó en cuanto a hierro la granja de los slimes. Gente, ustedes no se hacen una idea. Del destrozo que fue eso. Porque claro, tuve que poner un golem de hierro por cada piso. Imagínense. Me estaba doliendo al ponerlo. Y recuerdo que busqué para que era. En plan, pues no sé. A lo mejor es capricho y puedo quitarlo. Pero no, no. Por lo visto es como que atrae a los slimes. No sé. Lo mismo ahora no funciona. Pero bueno. Me da slimes cada mucho tiempo. Pero me da, mira, diamantito rico. Etiquetas. Para ponerle nombre al perro. Tengo que mirar el Domestication Innovation. No, bueno. Sé que no. Creo que no sé qué es así. Pero ustedes me tienen. Las mascotas. No lo he cotilleado. Porque yo lo he recordado de otra manera. Lo estoy viendo diferente. Esa es la sala de pensar. Me voy a llevar esto por lo que les decía de la mesa de descrafteo. Porque esto es hierro. Pues eso. Que yo ese monstruo lo he recordado distinto. En plan los objetos. Lo he recordado con muchas más cosas. No, tú no. A ver si no me matan. Porque estaría súper bien poder acumular algo de experiencia. Que esa es otra. Para eso también necesito las Ender Pearls. Si no me equivoco. Para hacerme dos tomas. Para guardar la experiencia. Y como muero cada cinco segundos. Yo creo que eso es una prioridad en esta serie. Yo creo que sí. Vamos a bajar primero. A ver si. Que no hay nada. Bueno gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente capítulo. Sigo sin... Es que yo no supero las pechugas. En el siguiente capítulo. Vamos a seguir explorando esto. Y a ver si avanzamos un poquito más. Así que nada. Gracias por haberlo visto. Y nos vemos en el siguiente. Bueno. Adiós. 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 Gracias por ver el video